Muy buenas tardes. Bueno, os presento a mi sala de música, donde yo estudio, trabajo, canto, pinto, en fin, hago muchas actividades que me mantienen, pues, digamos, entretenido en estos días de confinamiento forzoso que estamos viviendo. Bueno, pues, ahí tenemos a don Alfredo Krauss, junto a la mesa donde yo hago mis dibujos. Esta es la balconada donde yo canto, lo haré dentro de un momento, para mis vecinos, para, digamos, alegrar un poquito a la gente con el tema ese del coronavirus. Aquí tengo dibujos que tengo que colorear. Y vamos girando. Tengo preparados, pues, los altavoces, para poder cantar y que por lo menos fuera se oiga el acompañamiento musical. Aquí tengo mis vinilos, algunos de ellos. Muchos CDs de óperas completas y recitales. Aquí tengo muchos más. Mi colección de piedras de todo el mundo. Como podéis ver, como podéis ver, más CDs. Y ahora aquí ya entramos en lo que es el salón. Yo le llamo la joya de la corona. Ahora, permitidme la peturancia. Aquí tengo, pues, mi colección. Parte, otra parte de mi colección. De CDs. Arriba el maestro con María Vallo. En la conmemoración de, bueno, conmemoración de cuando salió Doña Francisquita. Ordenador, impresora. Un poquillo desordenado, pero bueno. Mis vídeos. Música sinfónica. Allí al fondo. Y más recitales, fotos, entre las que se puede ver. De arriba a abajo. A Pilar Lorengar, Teresa Verganza. A la izquierda, Luciano Pavarotti. Alfredo Kraus, Mario del Mónaco. Rosiña y yo. Mi maestra de Cataluña, Maya Maisca. Y la enorme María Callas. Bueno, pues, esto es el salón. Donde yo estudio. Cuando vengáis a la Coruña, si todavía estoy en esta casa. Os enseñaré. Con mucho gusto. Pues este. Santa Santorum, que yo le llamo. Allí tenemos a Don Alfredo. No sé si se distinguirá. La leyenda de Klein Sack. Cantando. Y este es mi mundo. Don José, Verdi. Doña María Callas, la divinísima. Cartel de Madame Butterfly y de Manolo Escó. Giacomo Puccini y Madame Butterfly. ¿Qué más se puede pedir? 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 Gracias.